La alabanza no es algo exclusivo de la iglesia. La raza humana en su totalidad vive diariamente expresando diferentes formas de alabanza. Alabar significa hablar con alegría acerca de alguien o algo, alardear a favor de una persona o un evento. Ejemplo de esto es cuando, con nuestras expresiones, alabamos a los deportistas, a los actores, a los músicos, a los políticos y a nuestros seres queridos. Y aunque esto no es todo lo que la alabanza es, una gran parte comprende el hacer alarde de las obras de una persona. Revelando esto que uno de los principales distintivos de la alabanza es que está relacionada con las obras. Es por eso que nosotros alabamos a Dios, por lo que Él ha hecho por nosotros y por lo que está haciendo y por lo que hará por nosotros. El salmista dijo, alabad a Dios porque Él ha hecho maravillas. Por lo tanto, existe una relación directa entre las obras de Dios y nuestra alabanza. La alabanza, además de ser expresada en una forma oral con las expresiones de nuestra boca, también se distingue por las expresiones del cuerpo. Nuestra expresión corporal también es una forma de alabanza. El rey David dijo que con su corazón y con su carne cantaría alabanzas al Dios vivo.